La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Bueno, yo propondría entonces un poco terminar con algunos ejemplos literarios Un poco en el que van en el sentido ya más convergente con San Pablo Es decir, con lo que hemos visto, digamos, con los datos trascendentes cristianos, etc. Aunque a veces los textos no son de cristianos Ustedes recordarán que al comentar a San Pablo habíamos visto un poco La importancia que le da San Pablo a la actitud de fe La actitud de fe es una especie, digamos, una actitud antropológica de fe No a la actitud de fe, digamos, en Cristo como Dios Sino a una especie de actitud antropológica de fe Que es esa especie de audacia para el amor A pesar de todo lo que parece negar el amor El egoísmo, la muerte, la inutilidad, etc. Es esa capacidad que parece tener el hombre para Que Dios le da, sin duda ninguna Para largarse a pesar de todo y por encima de toda la desesperación O de todo el fracaso que pueda tener Hacia la solidaridad con los demás Hacia la justicia, hacia el amor, hacia el don de sí Este tipo de fe Yo lo veo especialmente en algunos pasajes De El diario de un cura rural de Hernanón En cierto sentido, una obra que ha envejecido mucho Desde el punto de vista de que la situación del sacerdocio Ha cambiado enormemente, ¿no? Pero por otro lado Desde el punto de vista teológico Tiene cosas que a ciertos puntos son un poco soféticas, ¿no? Y es interesante Que allí aparece la frase Todo es gracia, ¿no? Que tiene relación con San Pablo Es decir, la victoria de la gracia sobre el pecado, ¿no? El cura rural es un hombre Va a estar atormentado Atormentado por una serie de dudas Atormentado por una serie de desesperaciones De frustraciones, etcétera Y entonces, al final de su vida En la última parte del libro Al final de su vida Precisamente va a experimentar que todo es gracia Y va a experimentar esa gracia En actitudes humanas Que no son de cristianos precisamente Aunque son de cristianos Pero que no son cristianos formalmente Y yo diría que son actitudes de fe Una es la de Una de las protagonistas de la obra Que finalmente acompaña al cura rural Cuando el cura rural le da su ministerio Y que Está enferma y una persona le pregunta, ¿no? Este En la obra Ella debió creer Que con mi pregunta le tendía una trampa Su rostro se puso sombrío Atento Yo repetí la pregunta ¿Nunca siente usted la tentación de rebelarse? No me respondió Solo que a veces no llego a comprender Y entonces, me pregunté Cuando no llega a comprender Son ideas, me dijo Son ideas que vienen cuando uno no tiene nada que hacer Yo las llamo ideas de domingo A veces también cuando estoy cansada Muy cansada Pues bien, cuando yo ya no soy capaz de nada Y apenas me puedo sostener sobre las piernas Con mi puntada al costado Voy a esconderme en un rincón Sola Y usted se va a reír En lugar de contarme a mí misma Cosas alegres Cosas que animan Pienso en toda esa gente que no conozco Y que están como yo Y hay muchos La tierra es grande En los mendigos Que se apotean bajo la lluvia En los niños perdidos En los enfermos En los locos de los asilos Que aullan a la luna Y en tantos, tantos, tantos otros Me deslizo entre ellos Trato de volverme pequeño Y no solo entre los vivos, sabe usted También entre los muertos Entre los que han sufrido Entre los que vendrán y sufrirán como nosotros Todos ellos dicen ¿Por qué esto? ¿Por qué sufrir? Y me parece que yo también lo digo con ellos Creo que lo oigo Y me hace la impresión de un gran murmullo Que me atiende Díganse que es una especie Como de actitud de solidaridad Solidaridad pura, diríamos Es decir, meterse dentro del cumplimiento De los demás Participar Y Simplemente Como que eso tiene valor Es darle valor a eso No se sabe por qué No hay una cosa clara Que diga por qué Eso tiene valor, etc Sin embargo Todo es gracia Es decir, ahí Uno de los ejemplos es ese Esa especie de De solidaridad Con que ciertas personas Viven el dolor junto con los demás O el dolor de los demás Una especie de Vaga fe De que eso tiene que valer De que eso tiene que tener Un sentido Otro caso más claro Que le presenta al cura rural Cuando un militar Le habla sobre la legión extranjera En donde él tiene precisamente Un ex compañero sacerdote Que fue un ministerio Y entonces El militar Le habla De De ese De ese Sacerdote Que está allí En la legión extranjera Le dice Mire En ordenanza De mi comandante Era un ex sacerdote Del Cuatú Es verdad Que solo Lo supimos después 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 Pregunta el cura Después de su muerte Quiero decir Contesta el militar Entonces el Cura se da cuenta Que Él Conoce El amigo de él Entonces Pregunta ¿Y cómo fue que El militar Dice ¿Cómo fue que murió? Mire No le quiero mentir A los muchachos Entiende a los soldados De la legión De la legión extranjera Les gusta hacerse los valientes En ese momento Tienen dos o tres fórmulas Que se parecen mucho A lo que usted llamaría Blasemia Para ser franco Claro Hay blasfemia Sin blasfemia En su mentalidad Es una manera De quemar Las naves Están acostumbrados A hacerlo En la legión Yo lo considero Estúpido Pero no indigno Fuera de la ley En este mundo Se ponen ellos mismos Fuera de la ley En el otro Si Dios No salva A los soldados A todos los soldados Por ser soldados Es inútil Insistir Una blasfemia más Para terminar Una blasfemia más Para correr La misma suerte Que los compañeros Y evitar Cualquier privilegio Y luego Clack Nada más que eso Diríamos Es Es interesante La fe Que se necesita Para eso La fe Que se necesita Para Hacer ese tipo De solidaridad Por encima De la seguridad Religiosa Diríamos Que podría dar Un ponerse bien Con Dios Y los demás Que revienten No solos Es esa Un poco Abraham Eso que San Pablo A lo que San Pablo Le da tanto valor Diríamos A esa especie De confianza Y a lo que Jesús dice Primero Hay que estar De acuerdo con el hombre Para poder Encontrar a Dios Lo que pasa Es que a veces Dios parece Como que está En un lado Diferente De los valores Humanos Entonces Aquí también Y esto es una especie De Son las Las últimas Experiencias Que va teniendo El cura rural Son experiencias De gracia En un sentido Que me parece Que se puede llamar Fe Como decíamos En San Pablo Es decir Esa fe Es Antropológica Es decir Esa fe Que cualquier hombre Puede tener No Precisamente La fe De un cristiano Pero donde hay Ya una especie De dato Trascendente Vago De que Vale la pena En solidarizarse Y que vale más La pena Que cualquier cosa Religiosa Que es donde El hombre Tiene miedo Y donde el hombre Quiere asegurarse Bueno Simplemente No vale la pena Asegurarse Vale la pena Asegurarse En la solidaridad Con el hombre En la solidaridad Con los compañeros Etcétera Y esa Esa es la única manera De encontrar a Dios Porque si Dios existe Tiene que ser un Dios Que salve a todos Es decir Uno Hasta cierto punto Le pone condiciones A Dios Exactamente Como en el Evangelio Como Jesús En la polémica Con los fariseos Dice El sábado Está hecho para el hombre De tal manera Que yo me tengo que Preocupar primero De que es lo bueno Para el hombre Y si me preocupo Por eso Encontraría a Dios Y si me preocupo Primero por saber Que es lo que Dios Quiere hacer con el sábado No encuentro a Dios Sino encuentro a mi libro Entonces Un poco me parece Que hay En este libro De Bernanosa Especialmente Hay Una Hay una cosa Importante Que me llamaría Un poco La descripción De cierto tipo De fe Que me parece La más próxima A lo que San Pablo Describe O a lo que San Pablo Implica Cuando habla de fe En la Carta a los Romanos Como hemos visto Después Hay Hay algo Que Me parece Que es importante En San Pablo Y es La Que esa fe Tiene como vimos Una especie De De garantía Que En la fe cristiana Se hace visible Y es que Dios No necesita De bien Nos necesita Precisamente Para los hermanos O sea La fe cristiana Nos muestra Por qué Esa fe Es importante Y es importante Porque Dios Nos necesita Porque Dios Ha hecho En cierto sentido Una creación Donde depende De nosotros No una creación Completa Y perfecta Que nosotros Podemos con nuestra libertad Destruir O maltratar Etcétera Sino al revés Una creación Incompleta Que va a quedar Incompleta Para Dios Si nosotros No se la completamos Precisamente Con respecto A nuestros hermanos De modo que Esto Es como una especie De garantía De nuestra fe De que De que vale la pena De que vale enormemente La pena Esto aparece Eh Aparece Muy Muy claro En La En En La En 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 el Pórtico del Misterio De la Segunda Vildir Tu Que es la Esperanza ¿No? En el Pórtico del Misterio De la Segunda Vildir Tu Hablando Sobre La Esperanza Eh Y Y Entonces Habla sobre La esperanza Es decir Que tiene que haber Algo definitivo Que dependa de nosotros Para que nuestra Nuestra libertad Tenga sentido Y tenga valor Si estamos Si nuestra libertad Sirve solamente Para probarnos No vale la pena Eh Algo Definitivo Tiene que Depender de nosotros De nuestras Decisiones Algo Que ni Dios Puede hacer Si nosotros No Queremos Hacer No queremos Asumir Entonces Precisamente La esperanza De hacer algo Definitivo De hacer algo Que realmente Valga De hacer algo Que ni Dios Puede hacer Es un poco El motor El motor Del hombre Para Para Pelú Y dice así En una parte De esa De esa obra No se trabaja Nunca A no ser Por los hijos Es decir Por el futuro Por lo que Por lo que Uno deja Es decir Por Por la obra De uno Uno no trabaja Para sí mismo En el fondo Cuando se trabaja Verdaderamente Se trabaja Por esculturo Por lo que Se construye Por los hijos Todo lo que uno hace Lo hace por los hijos Y son los hijos Los que hacen hacer Todo Es decir La realización Lo definitivo Lo que Lo que va a quedar Después de nosotros Lo que nos hace hacer Todo Todo lo que uno hace Esto no se nos tomara De la mano Así Todo lo que uno hace Todo lo que Todo el mundo hace Lo hace Por la pequeña esperanza Todo lo que hay De pequeño Y todo lo que hay De más bello Y más grande Todo lo que hay De nuevo Es decir Precisamente La libertad Como Posibilidad De novedad De crear De hacer algo nuevo Que no está hecho No de repetir cosas No de seguir Cumplir con una norma Sino la libertad Para crear Todo lo que hay De nuevo Y todo lo que hay De más bello Y de más grande Todo lo que comienza Tiene una virtud Que ya no se vuelve A encontrar después Una fuerza Una novedad Una frescura Como la del alba Una juventud Un ardor Un impulso Una ingenuidad Un nacimiento Que ya no se vuelve A encontrar más El primer día Es el día más hermoso Ahora bien La pequeña esperanza Es la que siempre comienza Es decir La que siempre está Frente A lo nuevo A lo que comienza A lo que A lo que aparece Como una posibilidad Para Realizarlo Entonces De acuerdo con eso Diríamos El hombre Supera La angustia De la libertad El miedo De la libertad El miedo De la libertad Es siempre El miedo Frente a la ley Frente a que La libertad Puede hacer Cosas malas Diríamos El miedo Frente a la libertad La libertad Como una carga Que el hombre El hombre Tiene que asumir Una carga pesada Etcétera En cambio La esperanza Es lo que hace Que la libertad No sea Deje de ser Una carga Para ser precisamente El instrumento De la realización humana La esperanza Es decir La esperanza De que creamos Algo nuevo De que hacemos Algo nuevo De que introducimos Algo definitivo Eso es lo que hace Que nuestra libertad Se nos haga Soportable Diríamos Con todos Sus riesgos Con todas Sus cosas Y de ahí Precisamente Que La esperanza Es Sea como Lo que mantiene Al hombre Flexible Y humano Diríamos Si no el hombre Se deshumaniza Es el caso Por ejemplo De la dureza De los pariseos Es decir De aquel Que cree Que no hay nada Ya para crear Sino lo único Que hay Es una ley Para cumplir Y que la libertad Entonces Es la posibilidad De no cumplirla Entonces Lo que tiene miedo El pariseo Es una libertad Que no sirve Para nada Sino para no cumplir La ley En cambio La esperanza De crear Es lo que mantiene Flexible al hombre Entonces Dice La flexibilidad El abandono En Dios La disponibilidad Confiada Con respecto A él Esto es Lo que aparece En el misterio De los santos Inocentes De Pégui Es el El tríptico El misterio De la caridad De Juan de Arco El misterio Del pórtico De la segunda virtud Y el misterio De los santos Inocentes Y precisamente Habla sobre La noche Y sobre el sueño Es decir Precisamente Es esa especie De entregarse Sentirse Que uno está Que uno está creando Y no sentirse Ante Digamos El La amenaza De la De la De la ley Hay hombres Que no duermen Y yo no quiero A los hombres Que no duermen Dice Dios Que no duermen Que falta De confianza En mí Yo no hablo Dice Dios De esos hombres Que no trabajan Y no duermen Porque esos Claro está Son pecadores Y es lógico Que les suceda así No trabajan Y no duermen Claro Es lógico Son grandes pecadores ¿No? Tienen que ponerse A trabajar Todo Todo eso Dice Egui En su lenguaje Así es Tienen que ponerse A trabajar Hablo Hablo de los que Trabajan Y no duermen ¿No? Es el tipo Del faiseo Obsesionado Con la libertad Angustiado Por Como el niño inocente Se acuesta En los brazos De su madre Así No se acuestan Ellos inocentes En los brazos De la introvidencia Tienen el valor De trabajar Pero no tienen El valor De no hacer nada De aflojar La tensión De reposar De dormir Los desgraciados No saben Lo que es bueno Gobiernan muy bien Sus asuntos Durante el día Pero no quieren Confiarme En su gobierno Durante la noche El que no quiere dormir Es infiel A la esperanza Es Digamos Lo que mantiene Al hombre humano Es esa capacidad Para Saber Que la libertad No es un riesgo De saber Que uno está creando Y que está creando Algo definitivo Y que Y que Dios está haciendo Que aún mientras uno duerme Todo no No se venga abajo Diríamos O sea Eso es lo Lo que hemos visto De que El dato Trascendente Del cristiano Es Que no falla Lo que se hace En el amor De que Eso se escribe En lo definitivo Que no se destruye Durante la noche Lo que se hace Durante el día Etcétera Y precisamente La Pegui Habla sobre Sobre En qué consiste Esa 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 esperanza En el misterio De la calidad De Juana de Arco Dice Justamente En el port No El portico El misterio De la segunda Ventura O sea En el segundo De los libros Del crítico Dice Los Los siguientes Es decir Cuál es Qué significa Nuestra libertad Es un texto Que ustedes Ya conocen Probablemente Por lo menos En algunos De los seminarios Lo comentan O miseria O felicidad En este sentido De que La creación No está Terminada Sino que está Dejada Diríamos A nosotros Con todo el dolor Que eso significa O miseria Diríamos O felicidad Es esa situación De que Precisamente No tenemos Un mundo Bien hecho Sino que tenemos Un mundo Que se nos ha entregado A medio hacer O miseria O felicidad Es de nosotros De quienes Depende Temblor De felicidad De nosotros Que no somos Nada Que pasamos En la tierra Pocos años O peligro Peligro De muerte Somos nosotros Los encargados Nosotros Nosotros Los que no podemos Nada Que no somos Nada Que no estamos Seguros del mañana Ni aún de este día Somos a pesar De todo Nosotros Los encargados Es insensato Pero somos Nosotros Los encargados Depende Únicamente De nosotros El asegurar A las palabras De Cristo Una segunda eternidad Somos nosotros A quienes Pertenece Es de nosotros De quienes Depende Asegurar A las palabras Una perpetuidad Eterna Una perpetuidad Carnal Es decir Encarnar Todo eso Hacerlo Realidad Misterio Peligro Felicidad Desgracia Gracia de Dios Elección única Responsabilidad Terrible Grandeza De nuestra vida Es de nosotros De quienes Depende Que la palabra Eterna Resuene O no Resuene Es decir Hasta ese punto Dios deja Incompleto Diríamos Tu creación Ni siquiera Tu palabra Está asegurada De resonar En los hombres Si no es A través de nosotros A través de lo que nosotros Hacemos No basta Que hayamos sido creados Que hayamos nacido Que hayamos sido hechos Fieles Porque depende De nosotros Que a lo espiritual No le falte Lo carnal Es decir A lo que es un ideal No le falte La realización Que a la eternidad No le falte El tiempo La historia Que a Jesús No le falte Su iglesia Que a Dios No le falte Su creación Depende de nosotros Que a Dios No le falte Su creación Típico tema De San Pablo La creación Inútil Que dime Porque A Dios Le va a faltar Su creación Si nosotros No la continuamos Es decir Depende de nosotros Que la esperanza No mienta en el mundo Que la esperanza Misma De Dios No mienta en el mundo Este es el que dice Que no se referiste No se acordó Ah sí 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 Misterio de los misterios Que le ganan a los misterios mismos Él ha puesto Él ha puesto en nuestras manos En nuestras débiles manos En nuestras manos pasajeras En nuestras manos pecadoras Su eterna esperanza Él a Dios Ha puesto en nuestras manos Su eterna esperanza Es un poco el tema de Pablo Que estaba Estaba moviendo Esa obra de Pellín Yo no sé Es anterior a la guerra A la primera guerra mundial El murió del 14 Así que yo no sé exactamente ¿Y ese tema Si ya estaba En la filosofía clásica Como una cosa común? No No Yo creo que En ese sentido No El tema de la gracia Por ejemplo Que viene un creador Pero enorme Digamos Todo el tema De la gracia No porque haya leído A San Pablo Sino porque Creo que Porque él lo vivió Así simplemente ¿No? Es igual de la vida Toda la vida Es igual de la vida Es igual de la vida La experiencia personal Sí, sí Entonces Es un parámetro También es un gran creador Un creador En esta serie Y precisamente Un otro Que no es cristiano San Perciperi Nos da un poco También Este mismo sentido De De La esperanza De Dios Que depende de nosotros Y Lo hace En una obra Que es muy Muy hermosa Que es Piloto de guerra Esta obra es posterior Bueno Él murió en la guerra En la segunda guerra Mundial Tanto de Cipri La obra Cuando exactamente Apareció El protagonista Es un poco Él mismo Es decir El protagonista Es un piloto Un piloto de guerra Como él era Un piloto de guerra En el norte de Francia Que Es un vuelo Es durante la retirada Del ejército francés Cuando Francia Es invadida Por el ejército Alemán Y prácticamente El ejército francés Se retira Y se retira Prácticamente En desbandada ¿No? Pero Pero Hay que cumplir Con la regla De la guerra Entonces Aunque nadie piensa En reconquistar Arras Porque ya están Los alemanes Instalados Nadie piensa En que Quien pueda tener La más mínima importancia Hacer un reconocimiento aéreo Sobre la ciudad de Arras Que ya la han tomado Los alemanes Y claro Los alemanes Siguen avanzando Entonces Por principio De estrategia Tiene que haber Un reconocimiento aéreo Sobre la ciudad de Arras Y entonces El alto mando Francesa aéreo Manda A un piloto que